Ahorita decías de broma en la hora macabra, pero fueron muchas horas durante Vilma que sí fueron macabra. Pero fueron 36 macabronas. Macabronas. Sí, estuvo muy bravo. Estamos recordando que en unos días es el aniversario de 10 años del huracán Vilma. Wilma, Vilma, como le quieran llamar, pero pues la pasamos... Sí nos pegó muy duro. Nos pegó muy duro. Yo vine con Gilberto, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Vine con Gilberto, pero pasó. Destruyó y pasó. Pero fue más fuerte que este. Fue más fuerte. Pero no trae agua. No, y no se quedó. Se quedó 6 horas, 8, 10 horas, no más que eso. No, las 36 horas fuertes, porque se dice que se quedó aquí 60 horas. Y sí, se quedó arriba de 60 horas, pero fue perdiendo fuerza. Pero sí, destruyó Canjún. Y es lo que queremos hablar. Hay muchas... ¿Qué sucede debajo del mar? Cuando vemos la destrucción arriba, Beto, teníamos que platicar contigo. En primer lugar, porque editaste este libro con la Comisión Federal de Electricidad, que ya te habíamos felicitado. Y es un placer tener todo lo que haces, todo lo que escribes. Y compartir con nuestro público, como experto del mar, ¿qué sucedió? ¿Qué le hizo al mar? Lo hizo a pedazos. También. Pero pedazos. Miren, mientras más bajito esté, más le afecta. Y es lo que tenemos aquí. Claro. Nada más para que sepan. La barrera recifal que corre de Contoy hasta Honduras es lo que salva a las costas de Quintana Roo de que no le peguen durísimo. Ajá. Es la primera barrera protectora contra huracanes, pero a un costo muy alto, porque todos los corales duros se mueren, los arrancan. No todos, pero una gran mayoría, aunque sean muy resistentes, la fuerza del mar fue tan fuerte que rompió todos los corales, los volteó. Los corales cerebro los tenía volteados, los corales cuernos de alza los rompió todititos, los cuernos de venado casi desaparecieron. Muchos corales blandos también se fueron por un tubo. Los peces se vuelven locos, porque no saben qué está pasando. Tienen que buscar profundidad, me imagino. El agua se mueve también. No, bueno. Es impactante la fuerza que hay que tener. En Cozumel estuve buceando como 10 días después del huracán. No pude ir antes. Y las cuevas que yo conocía también habían desaparecido. Las cuevas de Palancar, de Colombia, de Santa Rosa, se habían tapado con arena. Imagínense, cambia toda la fisonomía del mar, pero aparte, los corales que sobreviven, con tanto arena que hay, es como si los zamblastearas, como si les metieras una máquina con arena, los empiezas a blanquear y los pólipos se mueren. Es terrible. Los peces cambian de lugar, no saben si es de día, si es de noche, a dónde van. Los cardúmenes de peces, que siempre sabía dónde estaban, desaparecieron por completo y aparecieron en otro lado. Una cosa que llama mi atención, y hasta hoy lo sigo recordando cada vez que voy, fueron los barcos hundidos que pusimos como arrecifes artificiales. Sí, mejor los de la Armada. Los de la Armada. Bueno, el primer barco… Que no te bajas, ¿te acuerdas? Al hundirlo, se quedó adentro del barco con las cámaras bajando así que dices… Solo eso se le ocurre que… Que no aconsejo que no lo hagan. El primer barco que hundimos que se llama Cañonero C-58 Anaya, ¿te acuerdas, precioso? Ese se partió en dos, completito. Es como si una mano gigantesca hubiera agarrado el barco en dos, lo hubiera partido y alejó una parte de otra más de 300 metros. Los pedazos del barco de metal del tamaño de esta mesa más grande están esparcidos por diferentes partes del mar. El ultrafreeze se movió una milla. El ultrafreeze es un barco carguero que está atrás de la isla. Se movió una milla. Entonces, era terrible. Imagínense la fuerza que debe de tener. ¿A 10 años cómo está el mar por debajo? Bastante bien. ¿Recuperado? Sí. Yo creo que biólogos del Parque Marino hicieron una labor extraordinaria al estar resembrando coral. Por supuesto, van a pasar muchos años antes de que se recupere. Y vuelvo a tocar un tema que no debería, pero lo toco. Los corales se están recuperando, pero la fauna no. La fauna la seguimos matando, la seguimos explotando. La gente sigue pescando noche y día sin que haya la menor protección. Sí. Pero los arrecifes… No entienden, ¿verdad? Es que no hay autoridad, Óscar. No hay autoridad, sí. Ese es otro tema, ¿no? Los corales bastante bien, la fauna bastante pobre y no sólo por el huracán, sino por el exceso de pesca y contaminación que estamos teniendo en Cancún. Beto, este libro te recuerda. ¿Se puede conseguir este libro? Porque habrá mucha gente que… yo creo que se requieren algunas ediciones más, porque son históricos. La verdad no, a mí me lo encargó la Comisión Federal de Electricidad. Tuve la suerte, cuando está el huracán en pleno, no acababa de pasar el huracán cuando ya la comisión estaba aquí. Me imagino la cara de sorpresa que han de haber tenido cuando llegaron y vieron este desastre. Sí, qué verdad. ¿Era un desastre? Sí, no, no, no. Era un desastre. Toda la avenida Bonampá, que estaba hecha a pedazos, las torres de luz estaban rotas casi desde Mérida. Hay mucha gente que llegó después del huracán a Cancún y esas escenas, que están ustedes viendo, estas fotografías del libro, estas fotografías y estos videos que estamos compartiendo en este programa con ustedes, son reales, son lo que nos encontramos al día siguiente, ese domingo que salimos todos a ver cómo había quedado nuestro Cancún, bueno, nuestro Quintana Roo, la parte norte, y pues sí fue el chin, tenemos que volver a empezar. Y volvimos a empezar. Cuando estábamos un poquito alicaídos, a mí el huracán me atrajo mucha energía. Yo me preparé con tres días de anticipación, porque bien decían, es tormenta tropical, no, ya viene como huracán. Dije, yo no me voy a arriesgar, yo saqué mis barcos del agua, muchos los llevo a la Laguna Morales, no quiero yo tener personal en los barcos, prefiero que se hundan a perder una vida, y son pequeños los míos, pero me preparé completito. Ese es el mensaje que podemos dar. Claro, prepárense, oigan a las autoridades, tengan lo necesario, tengan agua, tengan comida, nunca van a tener hambre. Aquellos que robaban, que decían, es que tengo hambre, no pueden tener hambre en 10 horas o en 20 horas. Sí, sí, sí. O sea, eso fue una salada. Son delincuentes vestidos de ciudadanos honestos, porque los que vimos sacar las televisiones y las pantallas y robar lo que se robaron, rateros, no les queda correcto. Y vamos a repetir esas escenas en este programa, porque ahí van a identificar a muchos que están, pero ni modo, lo hicieron y a 10 años vamos a recordar cómo hace 10 años se comportaron. Fíjate que a mí el huracán me llenaba de energía, me llenaba de expectativas, era una aventura que yo tenía que vivir. Con el Gilberto lo viví, con el Kate lo viví, perdí un barco en el Kate, y este me preparé, llevé una planta de luz a la casa, llevé agua, llevé comida, de hecho fue refugio de muchos amigos, y me gustaba sentir la fuerza del huracán cuando estaba en pleno. Salía yo a filmar, que no veíamos nada. Era impresionante. Volaban ramas por todos lados, los tinacos, decían, no puede ser que un tinaco vuele, está como las brujas de que vuelan, vuelan los caminos. Beto, como siempre es un placer, de verdad, te quiero mucho, lo sabes, te respeto, admiro mucho tu trabajo, y Beto, gracias. A ti, padrino, gracias a todos con mucho cariño para tu familia. De tu parte. Y ya va creciendo la familia, ¿cuántos días? Todavía no, hombre, nada más tengo un perro más. Encantado de poder compartir. Gracias, padrino, muchas gracias. Nosotros seguimos con este tema interesante, con muchos personajes que vivieron en Vilma.